Bueno, pues las peores noticias como ya barruntábamos, lo confirmó el mismo Carvajal en su cuenta de Instagram, enseguida lo vemos, la rotura del cruzado. Vamos a ver si de los dos, esperemos que no, por Dios, pero estaba claro que eso tenía esa pinta. Estoy grabando este vídeo de madrugada, bienvenidos madridistas, buenos días de domingo, estoy grabando en torno a las 3 de la mañana más o menos, porque siempre que llevo del partido, pues bueno, hago, ya sabéis, el pospartido, y luego me gusta hacer el de la mañana, pues un poquito con la sangre todavía caliente, lo que en este caso, pues fijaos, ¿no? Además, pues la noticia muy fresca de la confirmación. Era en torno a las 2 y media de la madrugada cuando Carvajal en su cuenta de Instagram ponía esto, se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego, ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido. Quiero que, y bueno, y al menos aquí, si en estos casos se puede sonreír algo, muchos futbolistas se lesionan, y luego, primero es el shock del principio y tal, y bueno, el llanto, y en fin, y todo lo que se te viene a la cabeza de, madre mía, ahora, tirado en un sillón, en la cama, la rehabilitación, en lo sé, y tal, y luego hay un momento en el que, más o menos, pues se te acercan familiares, igual empiezan a intentar sacarte una sonrisa, y yo creo que será el momento, porque claro, estos días posteriores van a ser un poco terribles. Lo bueno es que en su equipo tiene, pues muchos ejemplos de cosas, de lesiones, igual que las suyas muy recientes. Courtois, Militao, el mismo Álava, que todavía sigue con Valesciente, lo de Álava va a ir para un año, es acojonante. Los chavales estos de la cantera, en fin. Fijaos lo que dice aquí Ángel Villanueva, que ya lo tuvimos aquí en el canal, hablando sobre lesiones graves de deportistas, dice, el jugador del Real Madrid sufrió una lesión grave en su rodilla derecha, esto antes de conocerse, al final el alcance definitivo de la lesión, bueno, de boca o de puño y letra de Carvajal, pero vamos, es porque ya se lo han dicho, porque le hacen la prueba esta del cajón, que es infalible. De hecho, enseguida os enseñó una imagen por la cual, que además se hizo viral después de la, en el momento de la lesión, bueno, segundos posteriores a la lesión, que es inequívoca, ¿no? Pero decía Ángel Villanueva, y quedaos con su nombre, además de que ya lo tuvimos aquí en el canal, es porque enseguida nos va a hablar de lo de Vinicius, dice que el jugador del Real Madrid sufrió una lesión grave en su rodilla derecha por el mecanismo de lesión, lo más probable es que sufra una rotura de ligamentos cruzado, una lesión de ligamentos cruzado anterior y o posterior de su rodilla. Esto ya, insisto, se veía por profesionales, pero fijaos aquí, porque cuando se intenta incorporar, está aquí con Rüdiger, con Chuameni, con Guler, fijaos lo que le hace, lo que le hace aquí la rodilla derecha, ¿eh? ¿Veis cómo se va para atrás y lo hace adelante? O sea, de que no tiene el agarre que tiene que tener, que eso es lo que nos dan los ligamentos, ¿no? Para que no... Bueno, ligamentos y toda esa maraña de cosas que hay en la rodilla, ¿no? Porque vamos a ver si también tiene meniscos, esperemos que no, ¿no? Pero principalmente cuando se produce una imagen así, si es porque el ligamento cruzado no está bien o efectivamente está roto. Este es el testimonio de, entrevistado antes de conocer la noticia definitiva, del médico, el doctor Ripoll, que va a decir una cosa muy interesante sobre cómo se produce la lesión y este señor albergaba, lo va a decir al final, una pequeña esperanza porque no es una lesión que se suele producir en el fútbol, es una lesión extraña en el fútbol y lo decía de esta manera. Dejadme que salude a las 11 y 33 minutos al doctor Ripoll, es médico de cabecera de la cadena, es una auténtica inminencia en este tipo de lesiones, director de Ripoll y de Prado Sport Clinic. Doctor Ripoll, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le ha parecido cuando ha visto la jugada? Pues la verdad es que cuando he visto las imágenes en movimiento, no me ha dado la impresión de una lesión importante. Incluso he llegado a pensar que la lesión se podría haber producido en el apoyo previo al impacto. Pero luego, desgraciadamente, he visto una foto en la que se ve clarísimamente una hiperextensión muy acentuada de la rodilla de Dani Carvajal al golpear el muslo de Jeremy Pino. Hiperextensión quiere decir que uno estira la rodilla y luego hay que estirar como por lo menos 3-4 centímetros más. Con lo cual, la parte posterior de la articulación se ha sometido a una tensión con toda probabilidad irresistible para las estructuras que están situadas allí. La que más nos puede preocupar de todas las que están situadas allí pues son el ligamento cruzado posterior y los meniscos. Esperemos que todo quede en un susto y que la elasticidad de la pared posterior de Dani Carvajal haya podido digerir ese tremendo impacto que ha sufrido que la imagen es verdaderamente impactante. Quiero recordar que está hablando antes de conocerse, efectivamente, que se ha roto el cruzado y por eso dice que puede haber un hilo ahí de esperanza y ahora lo va a explicar un poquito más. Como decíamos en el vídeo pospartido, yo la única referencia que tenía de esto algo parecido era lo de Ibrahimovic en aquella Europa League del año 17 con el Manchester United que se rompió el posterior porque le pasó lo mismo, nada más que no me dio golpe, simplemente fue en la caída de un salto pero la imagen de la rodilla doblada al revés, es decir, con la pierna hiperextensionada que creo que se dice así, pues dio como resultado aquella rotura del posterior. Desde su experiencia, viendo las imágenes, consideraría que es más probable que estemos hablando de una lesión por encima de, vamos a decir, un susto fuerte. Ojalá que sea un susto fuerte. La verdad es que yo creo que no estamos hablando de una lesión al uso porque el mecanismo es un mecanismo extremadamente raro en el fútbol. Es decir, que estamos hablando de un mecanismo lesional que es muy extraño. Entonces, la lesión no es probable que esté situada en la parte anterior de la rodilla donde está el temido ligamento cruzado anterior, sino que está más en lo que ha sufrido estrés mecánico. No estoy haciendo un diagnóstico, sino una descripción de las imágenes que hemos visto. Lo que ha sufrido un estrés mecánico enorme es la pared posterior. Esto es muy poco frecuente y nos hace ser que dentro de ser una lesión grave pues podamos estar ante una lesión menos grave. Esto también es lo que todos deseamos. Bueno, lo que todos esperamos y al final no ha sido así, pero que a lo mejor solo se ha roto el posterior. La verdad no sé qué diferencia hay en cuanto a plazos. Creo que son los mismos, pero bueno. El caso es que se ha roto Dani Carvajal. A Ancelotti, antes de saberlo, aunque se lo imaginaba, le preguntaban esto sobre el tema de las lesiones en el Real Madrid y en la segunda respuesta nos va a hablar de lo que le pasa a Vinicius, que es otro melón por abrir. Mira. Cuando pasa algo así, se pasa a un jugador como Dani, siempre presente, siempre animado, siempre motivado. Obviamente afecta a todos los jugadores y a todo el equipo. Hay que reaccionar. El año pasado hemos reaccionado muy bien a las lesiones que hemos tenido y obviamente tenemos que hacer y lo vamos a hacer un otro esfuerzo este año para intentar del hecho que todas estas lesiones sean una gran motivación para todo el resto de la plantilla, como ha sido el año pasado. ¿Cómo está Vinicius y qué puede tener? Está bloqueado, ha tenido un problema a la cervical, está completamente bloqueado, dolido, le duele y también a él le van a hacer pruebas en las próximas horas. Pues ojito, porque Vinicius, según Ángel Villanueva, al que hemos mencionado antes, que este tiene ojo clínico, nunca mejor dicho, el jugador del Real Madrid podría sufrir una lesión en la articulación acromioclavicular de su hombro izquierdo, además de poder afectar al cartílago de la articulación del hombro, siendo una lesión muy similar a la de Jude Bellingham. Estaríamos hablando de una lesión muy similar a la de Jude Bellingham. Mi buen amigo, amigo del canal Aure, de Voz Madridista, le dice oye, pero es que Carlo ha hablado de cervicales en la rueda de prensa y ojalá, yo cuando escuché a Ancelotti hablar de lo de las cervicales, mira, el típico latigazo que estás una semana ahí jodido y luego se te pasa. Le dice, ojalá se quede en un tema cervical, pero tiene pinta de que afecta la articulación acromioclavicular del hombro donde el pronóstico es peor. Si tiene lo de Bellingham, le pasará lo que a Bellingham. Es decir, imagino no irá con Brasil, o a lo mejor le hacen ir para que le vean los servicios médicos de Brasil, espero que no, y tiene a lo mejor para estas dos semanas y descansando el siguiente partido o que tenga dos semanas y media o solo las dos semanas y se recupere ahí, pero que a lo mejor arrastre el mismo problema que tiene el inglés o el que tiene, no habla aquí de Brahim, pero parecido al que tiene Brahim también y ya tengamos un caso hombro en Vinicius también. En fin, la verdad es que la noche de ayer fue, para mí, terrible. Lo mejor, desde luego, la victoria. El juego no me convenció, no me convenció. Se ganó y tal, me podéis decir lo que queráis. Hay muchos en los comentarios, hombre. Es más, Jude Bellingham, por ejemplo, decía que habían estado bien y tal. No, no estoy de acuerdo. Yo estaba en el campo, lo vi desde arriba y, joder, si así vamos a jugar este año al fútbol, madre mía de mi vida. La verdad es que hay mucho margen de mejora, pero bueno. Espero que de fútbol ya hablaremos, porque os quería, en relación a lo de Vini, algo que no comentamos en el vídeo anterior y es esta locura. Es lo de la amarilla perdonada al Kiko Femenía este, después de haberse ganado la primera. La segunda es todavía más clara. Y Cuadra Fernández este se llevó la mano. Hay aquí una imagen tremenda. Cuando hace la falta, se lleva la mano para sacar la tarjeta, se da cuenta que ya tiene tarjeta y no se la saca. Es un cambio de decisión de este hombre que, vamos, que es, bueno, iba a decir es increíble, pero si es que ya lo hizo en el partido de Copa contra el Atlético de Madrid cuando Depol pisa precisamente a Dani Carvajal. O sea, no es nada nuevo. Pero atención a estos datos que son alucinantes. Bueno, el primero, antes de dar el estén de Maqueto Alari, es que al Madrid, a los rivales del Madrid, solo le han enseñado una roja en los últimos 48 partidos. O sea, el Madrid ha estado 48 partidos viendo cómo le sacaban solo una roja a un rival y fue. El otro día en el Metropolitano, a Marcos Llorente, por la entrada terrible en el minuto 99, que a partir de ese momento se jugaron 30 segundos más. Yo no sé cuántos, muy poco más. Es decir, como si no hubiese existido, ni siquiera se arroja. O sea, 48 jornadas sin que le expulsen a un rival. Es que es acojonante. Y luego nos venden lo de que si los árbitros favorecen al Madrid. Es que, o sea, qué mal adulteramos. Y son de esos datos absolutamente locos, esas aberraciones estadísticas increíbles, como aquella de que el Madrid no recibió un penalti hacía un montón de jornadas y era entre los equipos de las ligas europeas estaba en el puesto 700 y pico. O sea, son cosas rarísimas y esta es una de ellas. Pero es que esperaos, que no queda aquí. Dato de Maquetolari. El último rival del Real Madrid expulsado por doble tarjeta amarilla jugando como local en Liga fue Raúl García en la jornada 19. Raúl García, por aquel entonces, de Osasuna, Athletic Club de Blau. Creo que jugaba en el Athletic Club de Blau. En la jornada 19 de la Liga 20-21. El partido se disputó en el Alfredo Estefano, en Valdebebas. No era en el Bernabéu. El último rival del Real Madrid expulsado por doble tarjeta amarilla en el Santiago Bernabéu fue Remi del Getafe en la jornada 27 de la 17-18. O sea, no hemos visto desde la 17-18 en el Bernabéu. Esto tiene un asterisco, porque sí lo hemos visto, pero en el Di Estefano, en plena pandemia. Pero en el Bernabéu, desde la 17-18, no habíamos ganado la decimotercera Copa de Europa todavía. Estaba Cristiano, estaba Zidane, estaba Bale. Es que es acojonante, macho. Son números increíbles, pero increíbles, tío. Increíbles. Así que bueno, aquí tenéis otro dato para que cuando salga el cuñado del Barça o el cuñado del Atleti, pues le dais con esto en la cabeza, porque es que vamos. En fin. Vamos a escuchar a Jude Bellingham, que habló sobre... Claro, es que estamos viendo a un Jude Bellingham que ayer, para mí tuvo unos minutos maravillosos, a ver si pilla un poquito más de constancia, aunque para mí es uno de los mejores del equipo. No solo esos minutos ciudadescos que tuvo, de regates, de movimientos, de bailar sobre el balón, fantásticos, que a ver si va haciendo más, sino el trabajo en defensa que hace. Tuvo varias acciones de bajar, de trabajar, de fajarse, de ir al suelo, de tackles perfectos. Esto opinaba sobre su estado de forma y, bueno, pues la ausencia de goles, pero que suple con otras cosas sobre el terreno del juego. Le escuchamos. Especialmente físicamente te debemos a tope. Sí, me siento bien, me siento que estoy jugando bien. No estoy marcando, pero incluso siento que me estoy divirtiendo más, tocando más balón y participando en las jugadas de ataque. También puedo defender. Estoy disfrutando en la manera en la que estoy jugando. Obviamente, quiero volver a marcar, pero lo más importante es que el equipo gane y que yo pueda contribuir con mi juego. Siento que lo estoy haciendo bien. Y ahora a la Madrid de siempre. Bueno, pues nada, con esa sonrisa, en una jornada bastante complicada, con esa sonrisa de Jud Bellicam, terminamos el vídeo deseando que paséis un gran domingo y nos vemos en el siguiente. Y el Madrid tendrá que fichar en enero. Y creo, yo he estado escuchando ya cosas que iban a hacer una excepción en esta manera de operar del Madrid y de que no, no se ficha nadie. No fastidies. O sea, falta centrales. Va a faltar el lateral derecho titular, el lateral derecho suplente. Es un tío reconvertido a esa posición porque se lo inventó Zidane en un año en el que se lesionó también Carvajal de menos gravedad que ahora. Y no puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser. Se habla de que para la siguiente temporada Trent Alexander-Arnold por la derecha y Davis por la izquierda, pero claro, en invierno esto no va a ser así. Así que habrá que tirar con lo que hay o con lo que puedas encontrar en el mercado de invierno. Oye, a lo mejor encontramos una cosa buena. Y es que hasta el mercado de invierno también tenemos, o sea, vamos a tener un problema. Porque de aquí a ese entonces, bueno, te dirán Cheloti, que sí, que Lucas Vázquez y también Militao y también Rudiger puede jugar ahí y hasta Vallejo. Yo he visto a Vallejo jugar de lateral derecho con la selección española olímpica en Tokio y perder la final presente contra Brasil por una cagada desde el lateral derecho. Yo eso lo he visto también y te voy a decir que Fede Valverde también, que una vez Zidane lo puso a ellos. ¿Acordáis? Creo que fue contra el Chelsea en aquellas semifinales del 21 de la Champions. Nos vemos en el que sigue. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nada. Que paséis buen día. Chao.